Elegimos en la ponencia este recurso para su discusión pública porque nos permite hablar de una de las estrategias para impulsar la economía de nuestro país y que es justamente ProMéxico. Al analizar el caso, esta ponencia considera que el sujeto obligado no cumplió con el procedimiento de atención para las solicitudes de información de los particulares. La información pública puede servir tanto para que los inversionistas extranjeros y nacionales tengan las herramientas para emprender como al mismo tiempo para que las autoridades puedan mejorar sus mecanismos de elección, diseño, seguimiento y evaluación de los propios proyectos. En el actual contexto de incertidumbre debemos hacer lo posible para promover la prosperidad de nuestra nación. Se les propone al Pleno modificar la respuesta emitida por ProMéxico e instruirle a realizar una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas con patentes y una vez localizada la información pueda ser entregada al particular.